¿Estamos? Los caones no matan a nadie, se sacan una selfie re linda Espectacular la selfie Che, ¿Salimos todos juntos y trato de grabarlo desde acá atrás? Si, todos juntos Una bola de llamas va a ser esto Si, vamos Freno, acelero Turner, suelto freno Suelto freno Se va muy pegado El retito del canopy que estaba atrás Vamos, dale que sale muchachos No, que bueno que esta es Voy a aflojar un poco porque estoy muy cerca Yo quiero salir al mismo tiempo que Que Glock Arriba, tren Tren arriba Tren arriba Tren arriba